Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Graf con Archie y la Mãos Y bueno chicos, en el capítulo anterior llegamos hasta esta cueva Capítulo número 2 vendría a ser después de que volvimos a empezar con la serie Lo voy a dejar todo puesto en la misma lista de reproducción, ahora me hicieron acordar que tengo que hacer eso Bueno, que tengo que hacer eso El mod que vieron anteriormente, me olvidé de decirles, es una copia No una copia, sino un mod que supuestamente va a superar el presente aquí cuando sea acabado El problema es que nunca ha sido acabado, turn right on Saben que escucho rayos pero los rayos no son rayos Saben, no corresponde, no hay tormenta No corresponde que hayan rayos por aquí Estoy haciendo esto porque el marble, como es un mineral de mod Un bloque de mod, cuesta más caro multiplicarlo Está bastante bien, cada cosa de mods como que sale bastante más carito Me sale mucho más a cuenta picarlo que multiplicarlo en la máquina que tenemos para multiplicar cosas No obstante, son una de la mañana De este lado, para quienes se pregunten La mago sigue grabando tarde, si sigo grabando tarde y consiguiendo enormes cantidades de carbón tarde Si yo me llevase la mena del carbón, si tuviese toque de seda Podría conseguir diamantes del carbón Que estaría bastante bien, saben Tener la posibilidad de conseguir diamante por cada mena de carbón Estaría bastante bien Tendría que ver de hacerlo porque igual Me sale muy a cuenta En este pack de mods A ver Me he estado viendo Que es lo que hay que hacer en cada uno De los Cosos, ahora les voy a mostrar Miren Aquí tenemos Hecho los logros Esperen que carguen Los logros del pack de mods Bueno, parece que no están Muy bien Pos genial Pos shishi ¿En serio no están los logros? Bueno Me he quedado tan a gusto No sé por qué no se han descargado Tengo acceso a internet O sea, cuando se instalan los mods y toda la bola Los logros se descargan Pero no sé qué ha pasado Lo voy a corregir para el siguiente Porque me había puesto Como un lugar para llegar en cada uno de los mods Dependiendo de los logros O sea, hasta aquí A tener el 95% del mod hecho en logros Me vale Saben que quiero ir completando mod a mod Sin embargo así No se los voy a poder mostrar Y no voy a poder tener un registro riguroso De lo que vienen siendo los logros de cada mod Me encanta porque acabo de encontrar una mina de marble Bastante buena No sé si el gru seguirá instalado Se lo vuelvo a repetir Algo dentro de mí me dice que ese maldito mod Lo habré desinstalado Yo no tengo el shunke por aquí Baby shank Vale, vamos a dejar Por favor restáurame un poco el martillo cuando puedas Voy a empezar a dar con este pico Porque me preocupa bastante que el martillo pase a mejor vida Y debajo de la cueva Eso no es lindo No es bondadoso Estos minerales eran bastante importantes Pero no vine a por estos minerales en esta excavación No voy a llevar solo este porque es púrpura Y me gusta el púrpura La mascota shunke esta Te repara los materiales cuando quiere Porque me ando rugiendo que me repares Las cosas cabroncete La verdad Vale, así Más fácil picar Vale, me va a dar un lagazo No estoy obteniendo Vale Ahí está el lagazo Ahí están los minerales Mira, ya le tengo como la cuenta al pack de mods Saben A cuando me va a tirar para atrás Si ustedes se fijan Está bastante estable Todo lo que viene siendo La picada Toda la bola Voy a hacer una cosita Tú me vas a Vale Tú me repararás esto Vale No entiendo que hace el shunke este Morir y dar mi experiencia Para empezar Es una buena función la que cumple Vale Voy a quedar sin pico Me tendré que hacer una mesa de crafteos Y uno mete Porque me voy a quedar sin esto En breves Vale ¿Cuánto le queda a estos usos? 257 Usos de 250 O sea le quedan Básicamente no le queda ningún uso Genial Me acabo de quedar sin El oro y sin el moro Tendría que volver a la casa Tendría que volver a la casa Me cacho en 10 Bueno Tenemos un TP directo Esperen que voy a dejar Todos estos minerales Voy a poner un poquito La mano en la estufa Porque me duelen del frío Esto era así Así Y no pasa Busca en mansión Ni bosque Me teletransporto Vale Muy bien Así me gusta Espero no haber dejado puesto ¿Qué luchas es esto? ¿Un zombie? ¡Uy! 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 ¿Dónde está la carne? Vale Tengo dos de carne de zombie Así Se viene una alconcete Creo que recogí el hierro No sé Vale Reventamos este pajarito ¡Uy! ¡Uy! Vale Deja la experiencia 11 niveles de experiencia otra vez Eso sí En este En este pack de mods Agarras niveles de experiencia Como si te tratasen de agua La casa está para allá Me encanta Porque me hice un bosque aquí ¿Saben? Con la tontería Yo quería tener mi propio bosque Toma Saca en toda la boca el bosque Es lo más estúpido que hay Miren No se me para el otro lado No se ve No No hay otro lado de este bosque Vale Aquí está la entrada a la casa Que tengo que hacer una entrada más elaborada Esto lo tengo que cerrar Vale Me faltan los dos carpets Que ya tienen que estar Que por cierto Voy a dejar de Hacer que deje de hacerse carpets Porque si no Me va a gastar todos los electrones Y quiero tener una entrada No Quizás no tan constante de electrones Vale Vale Ah no Que ya está ¿Cuántas carpets? No ¿Cómo que ya está? Sí Yo Bueno Bueno Sí Está bien Esto lo voy a Sigue siendo carpets Me no voy a dar cuenta No sé que no me aparecía Se había bubado Muy bien Voy a venirme por aquí Y voy a poner las dos carpets Que me faltaban Tal vez tendré que hacer el camino Hago esto Y volvemos a la mina Que sé que el capítulo anterior Me dio como que Lo frustró De tanto De tanta decoración Pero miren lo que es este suelo El suelo es una obra de orfebrería Citando al mágico Increíble Señor Chinchero Es más Me voy a sacar una miniatura aquí Que no me la hice En capítulos anteriores Y dije que quería Hacer esto Miren Yo creo que si Hago una salida Más o menos Está lloviendo Es lo extraño Que no llueve O sea No es lluvia Lo que están escuchando Es algún mo Que genera rayos O el sonido de rayos O algo que genera sonido de rayos Que no sé qué es Igual los altares de criaturas Del fondo Que puede ser Y puede ser bastante Estos son objetos Yo había He hecho uno para bloques Díguez y morena ¿Dónde está? Aquí Vale Dejo esto 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 Y esto Y me tengo que hacer Voy a dejarme esto para repararme Aquí Voy a hacerme Un hammer De diamantes Y lo voy a encantar Quizás No tan a tope Pero lo voy a encantar Necesito Aquí está la mena de hierro Carbón Y esto no Esto no Lo voy a tirar Palos ¿Qué palos tengo dentro de la mochila? Esta Vale Y aquí tengo Dos palitos ¿Qué es? Voy a poner los palos aquí Porque sé que van a ser Imposiblemente necesarios Metemos Aquí esto Para los que se pregunten Esto es un H Creo que lo dije Un montón de veces Dentro de la serie Esa frase Debe de ser una de las más usadas Dentro de mi serie Entramos Bien Cosa de niveles de experiencia Más No, no No Simplemente vamos a ponerle Los niveles de experiencia Que tenemos encima No 7 y 8 A ver Eficiencia 1 Macho No 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 1 No 1 Eficiencia 1 ¿En serio? Me cago en todo Paren que me voy a dormir Y volvemos a una mina Eficiencia 1 No, macho Eficiencia 1 Tocatelos Tocatelos Eh ¿Cuánto me cuesta ponerle algo en un shunka? A ver Pues que puede Hacemos una salvada Aunque creo que Libros encantados Con algo que Daipias Retroceso Protección contra Inifu Eficiencia 1 Y Eficiencia 1 A ver Voy a ver Eh Si puedo ponerle Eficiencia 2 Aunque sea Porque es bastante Bastante molestillo No poder tener Si te abres corazón Mi amor Cuando te veo Me agarra la 2 Ábrete Por favor Puerta Que hasta tiene los detectores De red son arriba Muy bien Gracias Perdón Perdón Bueno Y se cierra sola Eso si que funciona Vale Esto más Esto Y esto así Vale Tenemos Eficiencia 2 Muy bien Así me gusta más Así Así mejor Así No tenemos por qué enojarnos No tenemos por qué Volvernos locos Voy a salir un poquito Fuera de la casa Porque acabo de ver algo Que me acaba de resonar En la cabeza Que es Una enorme cantidad De enemigos Que por cierto No se los he dicho Pero el mar Que tenemos aquí afuera Por la puerta principal Lo hice yo Piraña 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 Me ha tirado con las otras Me cago en todo Macho Y una jefe Y una jefe Una piraña jefe Una piraña jefe Hay aquí Que no sé dónde está Hay un señor de agua De aquí no salgo Listo Muerto Me dio un músculo Subimos Piraña jefe ¿Es esta? No Esto es una piraña Simplemente Pero como no sabes Dónde está El punto de golpe Vale Y de esta tampoco No Bendito la gracia Me acaba de pegar Reguimos Los de aquí Ahí está Las dos muertes ¡Eh! No, tú no estabas muerta Querida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder Están volando Ah no Mira dónde está La cabrona No llegó Mira dónde estás Cretina 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 Maldita cretina Joder Mira dónde se me huyó Miren este es mi ¡Eh! Este es el que te hunde Maldito bicho Da pescado este tipo Bueno Vámonos de aquí Ustedes ya vieron Lo que tenían que ver Vamos por la parte De fuera de la casa Que no me quiero meter Porque cuesta más Abrir las puertas Que qué sé yo Vale Venimos por aquí abajo Aquí hay que poner Si o si antorchas Voy a ir poniéndolas Porque hay mucho Se genera mucho bicho Aquí abajo Y no quiero Que se generen ¿Saben? Parte de abajo De la casa también Aquí voy a poner una Todo para que no se generen Más bichos en esta zona Porque es la zona Que rodea Mis establos Que igual no me queda Ningún animal Puede ser Puede ser A ver Esta zona Mira Quedó mejor iluminada Machote Eso es lo que me gusta Por cierto Sé cómo hacer Un Bob ¿Vale? Un Bob Que lo aprendí De la serie De una serie de Minecraft Que a mí me gusta mucho Vale Vale ¿De dónde sacaste ese broker Exactamente? ¿Tú? Gracias Es farmeando de todo Aquí ¿Vale? Todas estas son plantas Que ayudan al witchery Mod En el cual nos volveremos a meter Voy a buscar una Una mina Voy a ver si Miren Esto me sirve Es todo lo que me dejen los bichos Que aparentemente Bueno Un jefe Un esqueleto jefe Y Un lagazo ¡230 vida! Este me revinta Y es más Creo que ya me reviento Bien Bien Muy bien Muy bien Decí que tengo resistencia A los Tanto impacto No Igual me revinta La armadura No No Encima que me enseguese ¿Dónde estás? Aquí estás Yo juro Bueno Que tengo ganas de verte A punto de abrir La rodilla Y no me da nada Un bicho Que te toca La nariz Uy Miren Otro Otro perrito A ver si me das Lo que me tienes que dar Olvídalo A ti no te doy Nada Es lo que yo pienso En mi mente El perro dijo eso ¿Saben? A ver si hay alguna otra cubita A ver si esto es una cubita Voy a recontar con suerte No parece Vale Me gustaría meterme en la misma cueva Que me metí recién Aunque sea para ahorrar En antorchas Me gustaría saber Dónde estaba Creo que estaba por aquí Pero no estoy muy Ah Creo que es esa ya Creo que es la misma cueva Que está Aquí atrás Llámame loco No me loco Pero creo que es este agujero Que está Aquí Agujero panocho No No es esta cueva Pero esta me gusta más Mira lo que te digo Esta Que acabamos de encontrar Esta Si Me gusta Que leches Es eso Bueno Estaba y se murió Que quieren que les diga Ojalá todos los enemigos Se caigan encima de agua Y mueran así Bastante Bastante sin esperanza El señor Voy a meter una por aquí Porque sé que va a meter el lagazo Bien Eso es lo que Aquí está el cueva Creo que es esta Vamos a poner Este pico Con eficiencia 2 Y a recolectar Todo lo que podamos Que sé Que aunque sea Tiene eficiencia Pico Pico De Hammer De diamante Con eficiencia 2 Una pasada Y más agua Creo que es la misma agua De antes No sé por qué Me parece a mí Pues no Me pica para abajo No sé si tendría que hacer esto Por el agua Y por el gru Pero ¿Quiénes somos nosotros Para criticarnos A nosotros mismos? ¿No? Esa era una gran frase Del chapulín colorado ¿Quién soy yo Para criticarme? Vale Voy hacia abajo En algún momento En algún momento Esto se va a actualizar ¿O no? Ahí estamos Así me gusta La gas Bueno Me quedé Medio Bastante bugeado Vale Vamos a hacer Sí Más bugeado todavía Ahí estamos Muy bien No sé si me contó Como que estaba volando Pero me di un golpe Recién No sé si lo escucharon No lo alcanzaron Vale Vale Y otro Otro sonido de tormenta Ya ni me tendría que fijar esto ¿Eh? No me tendría que fijar Uy Más Marvel No me tendría ni que fijar Por el simple hecho De OSTRA DIOS OSTRA DIOS Ay Esperen que me dio Ay esperen que me dio Un patatuz Uff 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 Ay Dios Ay Si Si tengo instalado El gru No me lo esperaba Si si el gru El gru Está instalado Chicos Uff Uff Ay ese Que susto No me he tenido No me he tenido Un susto De esa envergadura En mucho tiempo Uff 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 Ay que me he tensiado Todo Ni los exámenes Termino así Uff Joder Ay Capaz de haberme puesto A llorar Uff Dios mío Que Que fuerte Eso chicos Es El maldito Y fucking gru Que no sabes Cuando Ojo puta Que es esto Kurak Hai Uruk Hai O sword Espada de los Uruhai No hace nada Es una espada Media Destrozada Pero aquí no mola 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 mucho Ehh Vamonos de aquí Vamonos a A otra cueva Me gustaría Una de esas Grandes Que Se ciernen hacia abajo Voy a buscar una En el minimapa Porque yo estoy medio cansado Que me maten así Vale Estos puntos que están Sin recorrer Como este Ehh Ven esto Esta dungeon Que está aquí Estas que ven aquí Creo que está En especial No Pero este tipo de dungeons Son las que me bugean el mapa Y este es todo el mapa Que tenemos recorrido Ah Me gustaría ir para acá Vale Ehh Hasta aquí no puedo O sea Los lugares que he dejado de avanzar De repente Son lugares a los que no Repito No Se puede ir Bajo ninguna condición Ehh Al nether no podemos ir Porque necesitamos Estar mucho más Chetados Necesitamos Darle varias veces Al nivel Al nivel Treinta Las armaduras Nuevas armaduras Porque revientan Los tipos Cosa mala Estoy buscando ¿Vieron esas Esas grietas Que se forman En el minecraft? Enormes Que parece que en este mapa No hay una sola Ahora que me estoy dando cuenta Bueno Aquí hay algo Aquí hay algo Bastante interesante Y yo me vine En un momento Para un lado Ah Aquí está este lado Vale Me gustaría Transportarme A un punto No pasa ¿Ven? Aquí hay otro lugar Que bugea Me gustaría Ir Aquí No quiero Volver a ir O por aquí Por aquí es una buena zona Enfrente a la nave espacial Enfrente a la nave Que por cierto En capítulos anteriores Que por cierto No tengo el ajuste de video Alto Que lo quiero tener alto ¿Saben? En episodios anteriores Nos hemos hecho La nave espacial Que queda Madre mía Los lagazos de los chunks Allá arriba ¿Vale? Hay una nave espacial Que aparecerá en algún momento Si Dios Si Dios O el creador Que ustedes tengan Asimilado como creador Que yo no creo en eso Pero Yo no creo que haya Nada que nos hubiese creado Somos todos Generación Súper espontánea Macho Porque yo soy Yo soy A que no mola decir Yo soy espontáneo Bueno Que en realidad Yo no me Lo que vienen siendo Los comedorritas Del principio de todo Soy Fui Espontáneo ¿Saben? O sea Papi Mami Vale Es eso también Es eso también Fue Espontáneo Espontáneo Tan espontáneo Que creo que Ni ellos saben Cómo pasó Pero uy Ni yo sé cómo pasó Estaría Estaría bueno Que cada uno De nosotros Le diésemos Una poción De la verdad Ahora que tengo Sería bastante interesante El cúmulo de respuestas Me va a matar Uno de estos El cúmulo de respuestas Que podríamos Pergeniar Todos nosotros Hagan una cosa Todos los que puedan Y se vean Capaces Denles Quizás no No emborracharlos Porque emborrachar Tal vez es demasiado Pero una pizquita de alcohol A la madre padre Que le gusta beber Para que se sienta alegre Y después Ir ablandando Los Uy 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 Espera 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 Bueno Se vienen Se vienen Los golpes Múltiples Hacia mi persona Después del lagaso Me gusta La Uy Vale Se han matado A ellos mismos De una forma Bastante Espectacular Hay que admitirlo Espectacularidades Tengo nivel 2 otra vez Espectacular edades Todas las que ustedes quieran Por aquí puede haber una mina No, pero esta era la zona Creo que cerca de aquí estaba la zona Que a mi me llena Por aquí O aquí Me llena bastante la atención Este tipo de grietas a mi Como soy un hombre Todo agujero que veo, agujero que quiero tapar Tengo miedo del Bruce, saben El patatús de recién, el susto de recién No me lo quiero volver a Vamos que si no me lo quiero volver a llevar No, no otra vez, no Algo así, no, esperen que voy a eliminar Toda la porquería, el asado tampoco Las botas con ignífugo Tampoco No quiero volver a pasar por algo así Menos en esta serie, saben que Sé que los bichos que aparecen pueden aparecer En cualquier momento Que uno venga y me haga Es como Como hasta traumatizante Me acuerdo que me pasaba Seguido en la serie que tenía con Hay una araña jefa por ahí abajo En la serie que tenía En conjunto con Schneider Y era bastante Bastante traumante Bastante traumante Esperen que Estoy Ustedes se dieron cuenta que Por qué hace Esto dice filete Por qué algunos packs de texturas No ponen Filete Cocido Tengo una cama para usar La voy a usar en cuanto pueda Porque no quiero ir de noche Con el bicho ese Dándome vuelta Esto consume lana La cama esta es una mascotita Que te ayuda a dormir Cuando no puedes conciliar el sueño Se llama Ala Bueno Pues mira Pues Aquí está lo que está buscando Voy a eliminar esta espada Porque no sirve para mierda No sirve Ni para sacarse La basurita Esa que te queda Entre los dientes El otro día escuchaba A un A un odontólogo Saben Que se la daba Muy de odontólogo Y que decía Uno Tiene que usar Cepillos de dientes Yo tengo ahí Mi carisita Mi Mi dientecito Picado Pero decía El muy hijoputa Del doctor Madriculado Que La gente No tendría que usar Parillos de dientes Que Con limpiarse los dientes Que son Imperfectos No 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 Mira donde justo sacó el sable El cabrón este Vale Me va Me va A dar un patatús De lagazo Hay una cantidad de bichos Ahí abajo Vale Esperen Porque hay mucho bicho aquí Vale Lo eliminé No sé cómo Esperen un minutito Que encontré lo que estaba buscando Pero igual no estaba No pretendía encontrarlo yo De forma tan fuerte Saben Bueno Y aquí hay una red de cuevas Que te cagas morena Eh Ven Esto era lo que estaba buscando yo Pero Un pequeñísimo problema Que es Eh Primero eso La lava aquí En este pack de mods Es Eh La peor cosa Que pueda haber ¿Por qué? Porque los monstruos de lava Queman Si Uno hubiese supuesto eso Pero queman mucho Ese es el tema Ese es el pequeño Ese es el pequeño Miollo de la cuestión Así que Si me puedo alejar Cosa de que los tipos No me detecten Igual que ya me detectaron Y estoy diciendo tonterías ¿Sabes? Ahora Si no me detectaron con esto Me cago en todo Eh No me he matado No sé como no me he matado Igual el golpe viene ahora Eh El sonido Si El golpe viene ahora Vale Me voy a alejar de estos bichos Podría hacerles una jugarreta Y tirarles el agua encima Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y les voy a tirar el agua encima A los cabrones O igual me la estuve jugando demasiado Porque cada uno de estos me vengo Vale Pero son fáciles de matar No pasa nada No pasa nada Eh Eh Tranquilo 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 A tu mueres Listo Muertos todos No sé de que me quejo Si estos Estos son fáciles El problema son los grandotes Igual con la espada que tengo Con la espada que tengo No hay nadie que se me revista Vale Listo Patatus Patatus Hay un murciélago que me puede dar lana de murciélago Igual Esto es un murciélago macho Murciélago laggeado Admiren al murciélago laggeado Me encanta el pack de texturas Por cierto Los murciélagos están muy bonitos Es totalmente verde Gracias por la lana Eh Igual Que me lo hubieses dado Hace 15 minutos Aquí está Hace 15 minutos No me quejaba Eh Que altura estoy Por cierto Y 36 Hundido Eh Tengo ganas de bajar más Vamos a ver si hay algún agujero Algún agujerito Así Picarón De esos agujeritos Que Que no sabes por qué Pero te llaman la atención De esos agujeritos Chiquitillos En principio En principio Pero cuando uno se explora Los explora Se vuelven grandot Vale Cuando uno los explora Se vuelven grandes Como este Este perfecto Saben Este por ahí me lleva Hasta bedrock y todo No Posiblemente Estoy en la i27 Y 26 Todavía falta bajar No sé en qué altura estaba Pero Que tenga que bajar tanto Pero tanto Me produce ¿Qué es esto? Silverfish No quiero Aunque creo que había algo ¿Había algo? Me lo voy a llevar Porque me acuerdo Que había algo Para los Silverfish Hueso también Lo voy a tirar Para llevarme el carbón ¡Hijo de puta! Perdón Un día Un día Un día de estos Niños míos Me voy a medir Me voy a venir La pata abajo Me voy a venir Me voy a venir Me voy a venir La pata abajo Que no me vuelvo a matar El cabrón Vale Voy a ir yendo Hacia atrás Me voy a spawnear Vale Vale Aquí está Aquí Tengo que ser Cuidadoso con la luz En Extremist ¿Saben? Porque este cabrón Ya van dos Que me da Que me ha dejado El alma De lo más allá Que acá ¿Saben? Me ha dejado El alma Más allá Que acá Cabrón 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 ¿Qué cabrón? Joder Me Decí que no me estaba ¿Qué? 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 Ya me acordé De este Decí que no me estaba Agarrando un huevo ¿Se imaginan un hombre Que le diese un susto Y justo se estuviese Yo qué sé Acomodándose Que a veces Se desacomodan Dentro del pantalón O si eres un señor O si eres un señor mayor Quitándoselo del cuello Y volviéndoselo a meter En el pantalón Pero macho Eso fue Eso fue Delictivo Eso fue Cosas que nunca Debes hacerle a una persona Parte 1 Yo quería empezar a hacer tops Ahí tienen un top Bastante bonito Que podría hacer Cosas que no deberías De hacerle A una No A una persona no A un hombre Que se respeta Parte 1 Porque Si una persona Con un susto así Se aprieta un huevo Enderman Ores Y Uy Miren Donde estamos Oh Oh Porque acabo de escuchar Vale Estos me gustan Ah Que es cierto Que yo me había Metido con los mods Bastante lindo Vale Pero necesito Estas cosas Bien Me llevo esto Me llevo más carbón El carbón que pueda La que Casi a lío Dios Bien No me des Potencia de pico A mi Bien Escucha uno de esos bichos Y no se donde están Vale Igual dejamos que Se vaya un poquito La lava Bien sugerido Minecraft Muy bien sugerido Aquí ya hay carbón Hay diamante Porque estoy en la altura Del diamante Hay uno de esos peces Que no hacen nada Solo molestan Y son comida Media rara Rancia Que no saben muy bien Porque está ahí Pero está Son Como los policías Esos que ves Parados en la ruta Que charlan Toman mate Que el mate Es una bebida Aquí Que es para el ocio Es una bebida Que se toma Más o menos Como el café Pero Pero Un poquito menos Un poquito menos Seria Una bebida Un poquito menos Seria Los ves a los dos A los dos policías Uy diamante Esto era lo que quería Yo Lo ves a los ¿Ves lo que les digo? No te puedes fiar En este Minecraft Cualquier cosa Da pa susto Ves a los dos policías Tomando mate Me puedo terminar La frase Y Y dices ¿Para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Y después ves Que viene Un ladrón Corriendo A todo lo que da Por la autopista En el auto Y tú dices Párenlo Y los policías Lo ven pasan Y lo único Que faltaría Es que lo saluden Porque no se mueven Los tipos Me tocó a mí Una vez Una experiencia Bastante interesante De unos tipos Que no se movían Estamos ya en 35 minutos Voy a parar Y creo que me voy a poner A renderizar Porque igual se me hace Muy tarde Y no quiero que se me haga Muy tarde O quizás Grabar un episodio De diminuto Pero Como sé que tardaría mucho Y no quiero volverme Loco grabando Quizás no Quizás me grabo Otro episodio De esto Otro episodio De esto Buscando diamante en la mina ¿Quién iba a decir Que iba a tardar Tanto tiempo En buscar Algo en la mina? Bueno Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Eh Ni un minuto de más Les voy a dar Espero que les haya gustado Mucho De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 chau